Yo le quiero hoy decir a nuestro pueblo, desde aquí adentro, aferrado a Dios, que es en lo que yo creo. Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes. Yo no voy a... Nicolás, yo no te voy a dejar el camino libre, compañero. Vas a tener que derrotarme con votos, y voy a pelear con estas manos, cada voto lo voy a pelear, porque yo voy a pelear por este país. Cuésteme lo que me cueste, porque esta patria la llevo aquí en mi corazón, y ustedes no son los buenos y nosotros somos los malos. Aquí somos millones los que amamos a este país.